La recién nombrada Secretaria de Cultura y Turismo de Santander hizo presencia en el Socorro en la mañana de este domingo, con el propósito de conocer el tema de la Basílica. La funcionaria habló con PSI Noticias, en donde dio a conocer sobre la confianza depositada por el gobernador de Santander para ejercer este cargo. Sí, claro que sí, con el gobernador actual hemos estado trabajando desde su campaña, ha habido un acompañamiento, entonces pues depositó su confianza tal como usted lo dice y esperamos hacer un muy buen trabajo para este gobierno. Se refirió al trabajo que va a realizar. Expectativas, el impulso al turismo y la recuperación de nuestra cultura. En todo el departamento vamos a hacer un trabajo ardo, ya estamos planeando, a pesar de que llevo una semana en el cargo, uno de los principales logros que queremos obtener es esa recuperación de la memoria en cuanto a tradición, en cuanto a cultura, lo gastronómico e impulsar el turismo. La funcionaria le apuesta a las bibliotecas públicas y casas de la cultura. En cuanto a las bibliotecas públicas, por ejemplo, eso es una tarea que tenemos que terminar. Y en cuanto a las casas de la cultura, porque hay casas de la cultura que existen pero están inutilizadas, entonces vamos a tratar de impulsar por ese lado. También habló de su hoja de vida. Yo soy politóloga de la Universidad de Los Andes, especialista en resolución de conflictos armados también de la misma universidad y magíster en política social de la Universidad Javeriana. Yo he estado mucho tiempo trabajando en la academia, estuve muy cerca de los jóvenes y también eso es parte de esta nueva secretaría, la que tomo esta semana, de poder trabajar de la mano con los jóvenes y a su vez un aporte al posconflicto y a la resolución de estos conflictos y pues a su vez a la paz. Igualmente se refirió a la visita hecha al socorro. Hoy estoy en socorro con mi grupo de trabajo mirando la manera en que aportamos, cómo podemos hacer entre todos de manera unada con la diócesis, con la alcaldía y la gobernación para recuperar la basílica. Vemos que hay un problema grave, queremos que se sigan haciendo los estudios necesarios porque ya hacia el 2012 hubo una aprobación de unos proyectos por parte del Ministerio de Cultura y en el 2014 se entregaron esos estudios, entonces ahorita lo que necesitamos es actualizar los estudios, precisamente por eso también nos acompaña un miembro de la Sociedad de Ingenieros de Santander y posiblemente a futuro también de Geotecnia, estamos haciendo el enlace para que por favor nos den su concepto, gracias, su concepto profesional y así a su vez empezar a trabajarle a la basílica. La Secretaria de Cultura y Turismo de Santander dejó ver la posibilidad de poder ayudar económicamente a la basílica desde la gobernación de Santander. Estamos tratando con el gobernador, el gobernador Didier Tavera está muy interesado también en poder darle solución a esta problemática porque aparte que es un patrimonio cultural lo más importante es que puede o significa un riesgo para las personas, entonces es importante empezar a trabajar en esto y desde la gobernación se está haciendo lo posible para hacer un aporte significativo. Gracias.